y modesto loco, loco ay que te pasa loco está bueno ya muchachito tómate un break tómate un rato tranquilito por favor que tú tienes muchacho relájate ay que tú pides que tú quieres para ti tranquilidad yo lo que pido es tranquilidad control control oye niño oye controlate tómate un break control la gente me pregunta a mí que si yo estoy tomado y yo que no estoy tomado que eso es la pastilla cuando me echan las pastillas yo me pongo así y me relajo qué lindo muchachito en Cuba cumpleaños yo tengo una sobrina se llama Yussi de Cuba Yussi de Cuba y ella cumpleaños también oye este noche ella tiene una pila de años y parece más bueno te atiende buenas noches buenas noches buenas noches ¿cómo está usted? la educación tengo una noticia que me llamó Yussi me dijo y tengo la cabeza hasta un mental pero primero la educación ¿cómo está usted? ¿cómo está su familia? bien espera un momento no espera un momento espera un momento no espera un momento porque no puedo no 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 es más mira no le voy a hacer más cumplido a su señora esposa no le voy a hacer más cumplido porque cada vez que le hagan cumplido a su esposa usted se molesta conmigo y yo se lo hago con el mayor respeto y yo cada vez que le hagan cumplido que digo qué rica está la blanca esa usted se molesta conmigo y yo no puedo perder la amistad yo no puedo perder la amistad yo no me molesto con usted como yo sé que Andy Vázquez no se molesta conmigo cuando yo digo que su mulata está riquita no 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 qué clase de cincuista tiene la mulata no 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 eso es cumplido no lo sé no 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 coño ese hombre tuvo un año y ocho meses dándole y dándole y dándole ahora para que usted traiga eso él hizo algo por fuera que yo sepa dime que se lo digo a los muchachos y sale por techo oye ya después que saludé que tengo una noticia que me dijeron de Cuba y tengo la cabeza hecha no tengo una preocupación yo te dije tú sabes que la llevo a Raúl está con diarrea no se le para desde el día 14 la diarrea digo la diarrea el otro no se le para bueno te digo no la diarrea no se le para desde el día 14 con ese lío oye la yegua la yegua Raúl está mal y qué pasa que ya la gente le da tanta lástima chico está viejita la yegua Raúl yo te hablé la yegua Raúl que es Raúl el que tiene una yegua que es que lleva una enferma para el hospital ya la gente ya se dice oye ya chicos ya la gente está loca que se muera la yegua Raúl tan loco que se muera la yegua Raúl por carajo porque ya al final y es que esa era que llevar los enfermos entonces que es lo que va a quedar para llevar los enfermos para el hospital dos güeyes de Anastasio los ayuntes güeyes que tú sabes que Anastasio Anastasio estuvo tres días en calabozo cuando le regalan a los güeyes se los regalan a uno de los putas allá de Campanjualín que le dicen coge los güeyes coge los güeyes ya estaban grandes y uno se llamaba comandante los güeyes le ponen así y el otro se llamaba general y entonces tú sabes que los güeyes son cabezaduras y tú dices coge para acá y aquí así comandante general no, no, no voy a decir una cosa voy a decir una cosa no lo quiero interrumpir tú sabes que yo estudié muchos años en el campo no, no yo me pasé cuatro años en Ceiba yo no me habré sido profesor tuyo tú no me recuerdas a mí no no no, no no, no lo mejor tú hubieras puesto a su lado mire había había uno parecido a un guajiro había un guajiro que tenía uno que se llamaba comandante y el otro malparío malparío no imagínate entonces él para gritar él miraba se había gente cuando estaba solo estaba el compañero los jodores decía comandante malparío pero si venía aquí decía comandante mío para no buscarse lío pero es que este hijo de puta usted decía comandante cabrón hija de puta entonces se hacía general general bueno usted le decía en el calabozo cuando él le logra explicar teniente que él le explica que eran así como se llamaba el ayunte güey bueno ya él iba a buscarse en coche por el clínico que daba al lado la policía y entonces ya los mismos policías para desahogarse decían ahí viene guajiro con los güey decían comandante pero ya para desahogarse la misma policía y es que si a mí me hubiera ante Ruch si a mí me hubiera ahora si se parte la llevo a Raúl eso va a ser candela eso va a ser candela cuando se parte la llevo a Raúl pero ¿qué pasa?